Hola y bienvenido. Ahora lo que vamos a hacer es lo que comentábamos en el vídeo anterior, crear un endpoint para poder consumir una URL vía HTTP a través del API Gateway de Amazon. El API Gateway de Amazon nos permite crear poderosas APIs vinculadas a una función lambda, es decir, el API Gateway simplemente nos va a permitir crear una URL en los servicios de Amazon y se va a conectar con la función lambda para que cuando pidamos a una URL que está en el API Gateway se ejecute el código concreto de una función lambda. Al final es así de sencillo. Para ello vamos a venir a nuestro código y donde tenemos la sección de funciones, vamos a eliminar todo lo que tenemos aquí porque no lo vamos a utilizar de momento y así vamos a poder ir escribiendo nosotros nuestro código. Aquí tenemos una función llamada hello y ahora vamos a crear una función que vamos a decir helloUser y como siempre vamos a ir tabulando la información. Aquí vamos a decir que el handler, exactamente igual que antes, va a ser handler.helloUser, que va a ser el nombre de la función que vamos a exportar desde este archivo de aquí, hello.user. Además, ahora vamos a añadir una clave que no habíamos añadido antes, que es la clave events. Y ahora fíjate que vamos a añadir aquí un guión. ¿Por qué añadimos un guión? Los guiones nos permiten definir algo así como Arrays. Bien, puedes ver que aquí aparece exclude, include y nos permite definir múltiples líneas. Así que esto, para que lo entendamos, es una forma de definir Arrays dentro de los archivos de configuración YAML. Así que lo que vamos a hacer aquí es tan sencillo como decir que el tipo de evento va a ser un evento HTTP. Dos puntos y no nos quedamos espacio-espacio, sino que dentro del HTTP hacemos espacio-espacio. Es como si tabularamos cuatro, pero no tenemos que tener en cuenta el guión que es el Array, sino el nombre de la clave, que sería en este caso HTTP. Una vez estamos aquí, vamos a definir el método HTTP que queremos utilizar para esta petición. Y en este caso sería una petición de tipo GET. Y justo debajo, a la misma altura, porque estamos configurando un evento HTTP, le vamos a decir el PAD. Y aquí te recomiendo que no utilices guiones, que utilices nombres completos para evitar problemas. Y que empecemos por un SLASH, ya que de esta forma no vamos a tener ningún problema. Y vamos a poner simplemente USER. Esto es lo que va a pasar, es que se va a crear un endpoint en Amazon Web Services y nos va a ofrecer una URL que va a apuntar contra el PAD USER. Y aquí vamos a poder hacer una serie de cosas. Lo que vamos a hacer ahora es copiar este código que tenemos en el handler.js, lo vamos a poner aquí abajo, y vamos a poner hello user, que es tal cual le hemos llamado nosotros aquí. El nombre de la función es como se va a llamar y cuando la invoquemos tendremos que utilizar este nombre. Pero la función que se va a encargar va a ser hello user, que es justamente la que nosotros estamos exportando aquí. Es súper importante que esto funcione así. Y ahora en lugar de poner todo esto, simplemente vamos a decir, por ejemplo, hola usuario. Y lo vamos a dejar así. Bien, así que ya tenemos una función. ¿Qué tenemos que hacer ahora con esta función? Bueno, lo que tenemos que hacer es hacer el despliegue de nuevo para que todo esto funcione. Así que vamos a decir, sls deploy, y vamos a ejecutar este comando para que nuestro proyecto se vuelva a conectar con Amazon Web Services, detecte todos los cambios y los pueda configurar. Fíjate que aquí aparece un warning. Y este es el que te mencionaba al principio, que te he dicho, no, ya lo configuraremos más adelante. Y nos dice que esto va a empezar con la próxima gran versión, con la próxima versión liberada. Y nos dice API Gateway Naming, es decir, el nombre del API Gateway va a ser cambiado de StageService a ServiceStage. Es decir, va a cambiar el orden. Ahora es Stage-Service y más adelante será Service-Stage. Para que esto funcione correctamente tenemos que hacer una pequeña configuración. Pero de momento nosotros lo vamos a dejar así. Bien, aquí tendríamos la configuración que se ha llevado a cabo en nuestros servidores de Amazon. Y fíjate que nos dice que ahora lo que se ha hecho ha sido crear un endpoint de tipo GET con esta URL. Es decir, ya tenemos una URL que vamos a poder consumir. Y si nosotros visitamos esta URL en el navegador, ¿qué te imaginas que sucederá? Pues nos tendría que devolver la información que nosotros hemos puesto. Y fíjate que aquí aparece Hola usuario. A mí me parece así porque tengo instalada una extensión en Firefox en este caso. Pero no te preocupes. En este caso, como puedes ver, el message o el usuario. Y después tenemos el input que sale un montón de información. Y puedes ver que hay un montón de cabeceras de CloudFront. Y un montón de información. Multi-value headers. Y bueno, mucha información que a nosotros ahora mismo no nos interesa. El message es lo que hemos configurado como message. Y el input es lo que hemos configurado como input. Message input. Fíjate que una cosa muy interesante es que nosotros hemos definido aquí status code 200 y body con unas claves. Y si venimos aquí, aquí no aparece nada de eso. Aparece message input. Así que ya sabemos que tenemos que definir el status code para devolver el código de estado. Y dentro de body toda la respuesta que es como va a aparecer después cuando accedamos aquí. Bien, así que de esta forma tan sencilla ya sabemos cómo crear un evento, en este caso de tipo HTTP, que obedezca a una petición de tipo GET y que utilice el path user. Aquí aparece el entorno dev. Y esto queda así configurado por defecto porque es como Amazon configura y lleva a cabo la configuración de API Gateway. Para entender cómo se ha configurado todo esto, podemos volver de nuevo, si queremos, a CloudFormation. Y vamos a ver qué es lo que ha sucedido en nuestra aplicación. Y aquí nos dice que, bueno, hace un rato se ha actualizado. Vamos a actualizar a ver si aparece más información. El momento de creación. Y vamos a pulsar aquí para ver los recursos que se están generando. Y aquí podemos ver que se ha utilizado el deploy del API Gateway y se ha llevado a cabo una serie de funcionalidades. Se han utilizado una serie de recursos relacionados con el API Gateway. Bien, como te he dicho anteriormente, todo lo podemos ver aquí. Y si venimos al API Gateway, lo podemos encontrar todo a través de buscador. Veremos que aquí se han creado los recursos que nosotros estamos utilizando. Esto no está en un sitio donde no podemos acceder, sino está donde podemos acceder. Y fíjate que nos dice aquí, ha cambiado el orden. Vamos a ver la consola de nuevo para entender este mensaje que teníamos aquí. Está utilizando StageService y esto cambiará más adelante a ServiceStage. Es justamente lo que nos están diciendo. Fíjate que aquí está con Stage y después el nombre, el servicio. Y más adelante cambiará. Así que es importante hacerlo bien para que cuando se creen todos los endpoints se hagan de la forma correcta. ¿Cómo no podemos solucionar esto? Pues aquí ya nos dice que podemos simplemente establecer esto en True. ¿Cómo podemos establecer esto en True para que cambie el orden y ponga Service y después Stage? Pues muy sencillo. Venimos aquí a nuestro clave Provider y lo pegamos aquí. Y fíjate que aquí aparece también Provider, pero el Provider lo podemos eliminar. Sería simplemente, vamos a eliminarlo y copiamos en este caso simplemente API Gateway Show Start Name with Service y lo pegamos aquí. Y en este caso ponemos True y con esto ya tendríamos suficiente. Fíjate que ya ha quedado configurado. En el próximo despliegue que hiciéramos automáticamente no quedaría el API Gateway configurado de esta forma, sino que sería Servicio-Stage, es decir, Curso SLS Hola Mundo-Dave. Para ver si esto funciona o no, directamente vamos a limpiar y vamos a volver a hacer el despliegue SLS Deploy. También podríamos hacer otra cosa, que es eliminar la función temporalmente de nuestro entorno y volver a hacer el Deploy para después volver a añadirla correctamente. Esto haría que primero se eliminara y luego se actualizara. Nosotros en este caso lo que vamos a hacer es actualizarla directamente y para ello simplemente hemos cambiado la configuración que tenemos aquí, API Gateway, con el nombre, ahora decimos que debe empezar con el nombre del servicio en lugar de con el entorno. Y aquí podemos ver que ya ha finalizado y se supone que esto ya tendría que estar modificado a nivel de API Gateway. Así que estando en el API Gateway vamos a actualizar y fíjate que ya ha cambiado el orden. Curso SLS Hola Mundo-Dev. Ya lo tenemos todo listo y aquí nos explica también un poco acerca del tipo de punto de enlace, Edge, y también el protocolo que sería el protocolo REST para este tipo de APIs. Vamos a volver a la URL y fíjate que aquí tendríamos la URL que nos ofrecía antes. En caso de que pueda haber cambiado simplemente deberíamos coger esta URL o directamente abrirla y puedes ver que aquí tenemos la respuesta que nos está devolviendo directamente la Lambda. Recuerda que la Lambda, el API Gateway, recuerda que el API Gateway se conecta con la Lambda y en conjunto son quienes nos retorna este tipo de respuesta. Lo vamos a dejar aquí. En el próximo vídeo vamos a ver también cómo podemos utilizar parámetros en la URL como por ejemplo para poder obtener o para poder acceder a información de un usuario. Un saludo.